Elementos de la Policía Estatal Preventiva De la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, detuvieron a cuatro presuntos narcomenudistas y vendedores de armas en el camino de terracería Tepiojuma a Yotla, esto tras una labor de investigación previa. Al ser detenidos se les encontraron 261 gramos de la droga conocida como cristal, 400 cartuchos de calibre 2.23 para rifles AR-15, tres cargadores para AR-15, dos caucho y uno metálico, así como tres equipos celulares, quienes iban a bordo de una camioneta Ford F-200 con placas de Puebla, abriendo la carpeta de investigación correspondiente. Los detenidos fueron identificados como Juan de 37 años de edad, apodado como el Juancho, vecino de Tepiojuma y es conocido como narcomenudista en la región de Atlixco. Hugo, apodado como el Cabezón, quien es vecino de Huejotzingo y de 26 años de edad. Víctor Hugo, alias El Flaco, de 18 años, vecino de Huejotzingo y se presume era el conde de esta banda. Rodolfo, apodado como el Chapito de 27 años de edad, vecino de Huejotzingo.